¿Tú qué harías si te dejan abandonado en la calle? Tendrías que soportar lluvias frías, sol sofocante, no tendrías agua para beber ni alimento que comer. A lo único que podrías acceder es lo que a otros ya lo desechan y sobre todo no tendrías un techo bajo el cual dormir. Tendrías hambre, dolor de estómago y sueño ya que no lograrías dormir por las noches cuidándote de los peligros. Lo único que pedirías es algo de alimento y un poco de cariño, no riquezas ni manjares y lo único que recibirías es maltrato, patadas, golpes e insultos que te lo dicen sin razón. Tener una mascota no es un juguete ni nada que es desechable sino un ser vivo que te quiere sin pedir nada a cambio. Cuida y protege a todos los animales callejeros ya que ellos no eligieron esa vida. Adopta perros y gatos callejeros. Pasa la voz. Música Música Música